La ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mí Nostalgia de mirar tus ojos Hay de sentir tu cuerpo dependiente a mí La ausencia que cierra mis ojos Y pida mil besos por su piel La ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mí La ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mí La ausencia que me tienes solo Que hasta tu recuerdo se aleja de mí Que hasta tu recuerdo se aleja de mí Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Anoche la luna tumbada brillaban las botas de agua en una flor Regresa o solo la muerte podrá gritar calma a mi corazón Regresa, mamá, es lo que siente Oye mi vieja canción Regresa, porque no tan suerte Sombras de mamá, son dos latias Regresa, porque no tan suerte Sombras de mamá, son dos latias ¡Vamos! ¡Vamos!